Hoy yo voy a demostrar que hablar de más en un podcast tiene sus grandes beneficios. Hace un par de meses yo entrevisté a Jay Wheeler, a mi gran amigo Jay Wheeler, y en ese podcast él me estuvo hablando de un espacio mágico que ellos están construyendo, digo a él y a su equipo de trabajo, llamado Dynamic Record. Cerca de mi casa tenemos un estudio, nosotros hicimos un estudio. Ella, compramos una casa entre Ciro y yo, pusimos el corillo y vamos a hacer, todavía no lo hemos terminado, tenemos un estudio arriba que es donde yo hice, creo que el 60% de las canciones que me faltaban. Y vamos a hacer un estudio grande, va a ser bien lindo eso. Y ahí te invitamos y los invitamos cuando esté más lindo. Más vale, cabrón. Es que más vale quien invita. Y hoy estamos volando como que para llegarle, porque en aquel podcast yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir, y jodí tanto, insistí tanto que voy para allá. Yo siento que me esmeré vistiéndome, estoy combinado, amarillo, verde, amarillo y amarillo. Y el bulto con el pantalón. Y bulto con pantalón. Evalúame. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta hoy el flow. Y se puso la poma y iba caminando así. Por ahí lo picoteo ahorita cuando fue a comprar. Estas tenis yo las tengo hace como dos semanas y no me las había puesto. Son las tenis más cómodas que tengo. Entonces, ahora vamos a evaluar el flow de Schofield. Me gusta porque hay una combinación de colores que hace sentido. Pero más importante aún, marca, verá. Adidas. 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 Y Adidas. Proxima parada, Florida. Dynamic Record. Yo no calculé el frío increíble que iba a hacer en Stegate. Así que, qué bueno que traje este hoodie. Que lo traje de mi casa. Y es bien obvio que no lo compré aquí, en el aeropuerto. Puerto Rico. Ok, corillo. Páralo ahí. Tengo que detener este vlog porque hay un detalle que yo no les había dicho. Y es que mientras nosotros volábamos con el deseo de entrevistarlo, de compartir con Jay Wheeler en Dynamic Records, en el estudio de grabación en donde él regularmente trabaja, se acababa de lanzar a la venta los boletos para su primera función en el Choliceo. Y en realidad yo no pensaba que esto iba a formar una parte esencial de este contenido. Pero la verdad es que en minutos se fue soldado esa primera función. Y abrieron una segunda. Y en minutos se fue soldado la segunda. Y la historia se va a contar sola. Al momento de grabar esto, se han vendido cuatro funciones. No sé qué va a pasar. No tengo detalles. No me pregunten en los comentarios. Pero, de momento, esta noticia va a cobrar un poquito de protagonismo en el resto del contenido. Por eso fue que hice esta aseveración. Disfruten. Oficialmente estamos en Orlando y nos acabamos de enterar que ya tienen un soldado. El corrido de Jay Wheeler hoy lanzaron la venta de boletos y ya están soldados. Así que creo que lo voy a ver en modo celebración. By the way, nosotros estamos celebrando. Estamos bien contentos de eso. Y estoy bien contento de que... Digo, no estoy bien contento, pero se sintió cool volar sin mascarilla. Eso fue algo que pasó hoy por primera vez desde la pandemia. que estuvo cool, así que estamos felices. Es oficial. Sold out rompedera.com ¡Juele, bichos! Estamos aquí en este Dynamic Studio, ¿verdad? Este es Dynamic Records. Todavía estamos en construcción, pero sí, Dynamic Records. Todavía estamos en construcción, pero... Cabe mencionar que yo... Este ya lo dije más o menos en el contenido. Pero yo jocí esta visita porque en la última entrevista que tuve con Jay Wheeler dije, mira, ¿cuándo voy a ir para allá? No tuvo otra que traerme para acá. Con eso dicho, le caí y ya el pana está hablando una mierda acá. Digo, by the way, felicidades. Gracias, mi amor. Rompiste. Soldado, puñeta. Gracias. Soldado. Soldado en un día. Y by the way... Dos funciones. Ok, dos funciones. ¿Ya soldado las dos? Sí, claro. ¡Cabrón! Ok, ¿cuán real era esto anoche en tu mente? Todavía yo no lo creen, ¿verdad? Como que yo estoy como que... Yo soy el niño que no lo hace mi lado del corillo. O sea, yo y Siru y yo, perdón. Estamos como que... No estamos normal. Estamos bien felices, pero como que... Estamos perdidos. Como que no sabemos qué decir, qué hacer, si hay que celebrar, si beber. Estamos así, ¿verdad? Pero todos los demás están... ¡Era, cabrón! ¡Obvio que te iba a pasar, mamabicho! Los mundos hociando. Todos los primos van a aparecer. ¡Era! 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 Yo sabía, baby. Tú lo sabías. ¿Por qué no me llamaste? Porque estaba esperando el momento. El niño que se sentaba al auto y el kinder. Mira, entonces, lo bueno de esto es que de repente tú dices... Ok, yo me imagino que ayer tú decías... Bueno, si no se venden en el instante, hacemos una promoción y hacemos entrevistas para venderlo. De momento tienes un tiempo libre. Que me imaginaría yo es papi coordinando el show para que eso quede bien, hijo de puta. de aquí a allá va a haber música nueva, ¿o no? Va a haber un árbol nuevo. Es exclusivo. ¡¿Qué?! Sí, claro. Bueno, primero que lo sabe. ¿Qué?! Sí, sí. ¿Pero en qué idioma? ¿En chino? Cabrón, en japonés. ¡Anda pa' el carajo! Se va a ser ahorita, estaba cantando una canción en japonés. ¡Guau, cabrón! Álbum nuevo, maricón. Sí, sí, sí. Se llama Emociones. Por eso es que el show se llama Emociones. ¡Guau! Y... Digo, yo... Lo que yo no te quiero contestar, yo no te lo voy a contestar. ¿Qué, qué, 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 cuándo pasará esto? Ahí está difícil. Ok. Eso no es que no te lo quiera contestar, es que de verdad no sabes en cuándo... Porque todavía estamos creándolo. Pero ya tenemos, por lo menos en cuanto a música, tenemos mucha música. Sabes que ahorita, by the way, si no se ve... Si no se ve cabrón. Que si no es un cabrón, baby. Si no se ve cabrón, sabes que todos se ven cabrones. Esto es un corillo, by the way, que ha sido... Que esto no sucede con todos los combos. Desde el inicio así, juntitos, juntitos, subiendo escaloncitos, bajamos uno, subimos cuatro, bajamos uno. Estamos en la verdadera cima. Eso es bien loco. ¿Tú piensas en eso? Claro, todo el tiempo. Es una película, como que diablo. Ese fue el objetivo de nosotros del primer día. Nosotros decimos, aquí nadie iba a votar a nadie. El que no está aquí, obviamente no es aquí, porque hay muchos afuera. Es que no tuvo paciencia ni entendió el proceso. Y se votó el mismo, ¿me entiendes? Guau, cabrón. Aquí estamos todos los que empezamos del primer día. Yo la última, yo te vi en... Es que yo no sé si la entrevista última que yo te hice fue antes o después de eso, pero yo te vi en el evento de Nelson y Alberto Style en el Coca-Cola. No, la entrevista fue después de eso. Quizás hablamos de eso ya. Pero yo me acuerdo haber pensado como que, papi, ya, lo que falta aquí es un choli. Pero me sorprende que lo hayas vendido tan brevemente. ¿En cuánto? Cuatro. Cuatro horas, cabrón. Oye, yo todavía, yo llevo un punto donde yo dije, Mara Silvio, háblame, cabrón, maricón. Tú estás hackeando esa cuota, güey, no sé. Porque no es que no confíes en mí, pero es que para mí es muy loco. Para mí es bien loco. No sé cómo los demás lo ven a lo mejor. No es que yo me estoy quitando mérito. Yo sé que si es por mí y mi trabajo, yo sé que nos merecemos como cinco cholis. Pero cuando pasa, pues digo, estoy como que cabrón, no puede ser, no entiendes, ¿no? Es como cuando, de chamaquito, a veces a mí me entregaban un examen que yo no estudié y tenía como ochenta y pico. Y yo, esto tiene que ser un error, cabrón. ¿Y si esto es un seis o un otro? Exacto. Para mí que usted se confundió, porque yo estoy colgado. Son un poquito la libre de incredulidad, obviamente agradecimiento. Sí, no, yo estoy loco. Tú estuviste a mi mamá. Mi mamá hablando contigo, te estaba hablando cuando estábamos hablando en casa. Te puedes imaginar cómo está esa mujer ahora mismo. Yo no la quiero llamar porque esa me hace llorar rápido a mí, ¿entiendes? Pero mi mamá, sabe, una loquera, mi novia, mi novia me levantó a mí por la mañana. No sé si viste el video en Instagram para que me levantara, ¿eh? Oye, oye, o sea, una loquera, cabrón. A mí lo más que me pone feliz es la gente mía que está alrededor de esa gente, son los que se lo merecen. Yo también, pero esta gente son los que se lo merecen, gordos, en verdad. Porque a mí que muchos subestiman, gordos, que muchos. Incluso cuando yo dije que iba para el choli, la gente habla. Hay algo que se llama buchitiempo y en el género son bien pocos que respetan esa regla. Y yo soy uno de los que la respetan, pero yo me entero de todo. ¿Qué es buchitiempo? Buchitiempo es que no hables y que el tiempo sea el que lo diga, no tú. Pero hay la gente, no, que yay, pero tan, tan, tan. Ahí está, ahí dos. Y cuidado si tres. Pues mira, vamos a, esta conversación empezó con una acusación de habladera de mierda. No. Porque yo sé que el nene juega, que demostró Call of Duty. Sí. Y es un caballo y se lo aplaudo. Y él está en su cancha de Xbox o computadora. No, yo luego empecé, gordos. Empecé, pues. O sea, 30, 90, 10 mil pesos el cero. Claro, mamá. Y te lo aplaudo. Yo soy gamer, de verdad. La Trener End y te lo aplaudo. Pero, de momento, estamos hablando aquí de Nintendo y de Mario Kart. Y el pana dice, que me gana a mí. Señores, buchi tiempo. No, no, no. No, no. Miquel. Eso ha quedado, cabrón. Espéralo. Yo no voy a practicar. Yo voy a jugar el coche. No, eso es que hay que resolverlo hoy. ¿Hay que resolverlo hoy? No, no, no. Ahí está la pantalla allí para jugar. De verdad, tengo la muñeca mal lastimadita. Yo he jugado con el pan y me voy a jugar. Eso no soy el que jugó tampoco. No, no, el que jugó también, Pedro. Pero, ya no, toda la jefra que hay aquí escondida, ¿quién la jefra? Ahí llegó Yaciel, era mi productor. La puta pestaña. ¿Qué tú dices? No me voy a decirlo, no me dejan. Anyway, pendiente de eso, no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y... Hoy, hoy, hoy. Si me humilla, nada de esta parte de la entrevista va a salir. Yo estoy aquí hablando con Carlitos, algo así de producción. Y yo siento que Ale me está haciendo así. Y yo cuando me miro, yo... Para mí, es una falta de respeto. Que yo vengo aquí con todo mi equipo de trabajo. Y ustedes me dejaron hacerle una entrevista. O sea, yo estaba ahí hablando, pa, pa. No, ese J. Willer no te dijo nada. Son unos puercos, cabrón. J. Willer, por lo menos, trae alternativas y dice... Cabrón, di que es porque te recortaste. Y esto es gamusa pelo, cabrón. Eso es lo que tienen que decir. Esto se va en cámara bien, cabrón. Que sea, el que sea. Cabrón, eso no se da. Cabrón, eso no se da. Bueno, esa parte es lo mejor, ¿no? Aquí atrás, ¿viste? Atrás tienes con cojones. Atrás. 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 Un albombro ahí. Que te pego un gato. En verdad. Si nosotros estamos alineados con algo en Gallimbo Studios, es en atención al detalle. ¿Sabes? Vernos siempre bien fino. Recortado y sigalado. Nada, seguimos. Gracias por su trabajo y por su atención al detalle. Estamos ahora mismo de camino a la fábrica de Stresnot. Y si tú estás familiarizado con el contenido Gallimboso, con los blogs, con los podcasts, ya tú estás familiarizado con este maravilloso producto impreso en máquinas de 3D Printing. Ah, míralo aquí. ¡Niia! ¡Señores! Pues esto, vamos a ir al lugar en donde se produce y en donde se fabrica. Stresnot. De repente estamos aquí en casa de DJ Nelson. Cabe mencionar que hace como año y medio yo estuve en un espacio de DJ Nelson que es como almacén, slash estudio, slash oficina, slash el verdadero estudio de fotografía. Y allí, inclusive la primera vez que yo fui fue para entrevistar a Jay Wheeler. Y allí él tiene la actual fábrica de los Stresnot. Pero aquí, en la casa del... Él tiene como dos o tres aparatos que hacen 3D Printing. Y tiene dos o tres... ¿Cómo es que se dice cuando algo es nuevo? Prototipos de productos nuevos que quizás nos muestren. Señoras y señores, con ustedes... DJ Nelson. ¿Me vas a dar un tour? Mira cómo vi, ¿no viste eso? ¡No viste eso! ¡Apretando! ¿Esto nació aquí? O sea, aquí es que nació el viaje de Stresnot. El viaje de Stresnot apareció aquí. Acá fue que empezó. O sea, se ve como taller. No esperen que esté todo recogido y muebles blancos con losetas, ¿entiendes? Este es el taller. ¿Por qué es que tú tienes en tu casa también máquinas y no lo dejas todo para tu almacén? Es que yo creo que la musa se quedó aquí. Y ya que yo se fue a niveles comerciales y eso, donde hay otro tipo de gente trabajando para el proyecto, ¿me entiendes? ¡Señores! Yo creo que estamos aquí en el área más caliente de esta pequeña versión de la superfábrica. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo unas máquinas printeando ya lo que va a ser la producción de Freewheeling. ¿Qué? Un pequeño batch de lo que va a ser Freewheeling cuando lo mande para la fábrica, que allá lo van a fabricar por montones. Aquí yo fabrico para nosotros probar, quiquear entre los panas. O sea, Freewheeling... Digo, yo sé que esto es una versión que no ha salido del Stresnot. No, pero esto no es Freewheeling. No. Esto no es... Espérate, espérate. Esto es de qué me enseñes. Esto no es Freewheeling. Esto que tú estás imprimiendo ahí, ¿no es esto? No, es eso. Freewheeling es esto. Ah. Mira, ese es Freewheeling. Averigua por qué es Freewheeling. ¡Anda pa'l carajo! Una versión carbon fiber y una versión resina. ¡Wow! Pero... Ya lo rompí. Ya lo rompí. Y hay otro, toma, a ver este tipo. No, no se rompió. Lo más que me gusta. Es que se cae y no le pasa nada, ¿no? Que es bien portátil. Este es más duro, pero es más liviano. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Fibra de carbono, carbon fiber. Ah, wow. ¿Y dónde tú tienes el cordón de... Esto, todo esto es carbon fiber. ¿Qué? Esto es un tipo de carbon fiber que se quema a menor temperatura. Hay unos un poquito más complicados. Tienen que quemarlos a 500 grados, Fahrenheit. Este lo quemamos a 200. ¿Qué es? Ya tú llevas varios años en esta cuestión de 3D printing. A mí que me inició en esta cuestión fue King Arthur. Ah, de verdad. King Arthur fue el que me inició en esto, así como que me explicó. Y entonces un pana, en una navidad, llegó con unos prints. Y yo le dije, pa' de carajo, yo quiero un printer 3D. Y me dijo, ¿cómo? Y él ya me pone esa vuelta. Bueno, si me los pone a correr, pa' y yo veo contigo. Y... Y tengo todavía lo primero que printé. Cuando el tipo... Cuando yo bajé el file, que yo vi que ese printer printió eso que printió, que es un mono con una bandeja. Por lo ya, el final. Mira los detalles. Y eso no era un printer high-end. Cuando yo vi que es printer, que pudimos bajar ese modelo del internet. Y yo vi que el printer hizo eso. Es eso, brother. Mira. Mira esto. Mira esto. Para esto fue que lo hice. Mira. Wow. Tiene su... Ahí, perfecto. Y después, el primer tornillo que yo adapté para el 3D. Ese es el primero. Ven acá, Nelson. ¿Qué efecto han tenido los diferentes colores? Como que hay un... La... De momento, cuando tú ofreces diferentes colores, cambian las ventas. Como que, ah, yo quiero el mío de rojo y verde. Yo quiero el mío chinita. El que lleva la delantera siempre es Globe in the Dark. Cuando sale. La gente le gusta. Nosotros le llamamos Cristonita. Ajá. El segundo es... El... El... Multicolor. Ok. Multicolor. Yo un súper paro. El negro y amarillo. No sé por qué. Súper paro. Negro y amarillo. Mira, capitana. Les voy a decir algo. Ya me tienen hasta la coronilla. Sí, fueron campeones el año pasado. Pero en esta ocasión los cangrejeros. ¿De qué pueblo tú eres, Nelson? Sí, de Carolina Puerto Rico. Ay, Dios mío, Carolina. No voy para ningún lado. ¡Cangrejero! ¡Ahí! Ahí lo tienen, señoras y señores. El Stress Note. Un producto curiosamente simple. Verdaderamente revolucionario. Cómpralo hoy en stressnote.net. Cómprate uno para ti, uno para tu esposa, uno para el nene. El de los gamers. El crono. ¿Carbonfiber también? El carbonfiber. Mira, papi. Apretando. 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 ¿Lo trato de romper? Ese va a romper. ¿Rómpelo? No. No, rompelo porque quiero hacer la prueba. Rómpelo. F*** you, cabrón. De repente, yo estoy hablando con Nelson y le digo, ¿qué haces con las piezas rechazadas o con las piezas que en el proceso se parten o quizá en el proceso de 3D printing están muy porosas y no funcionan, no giran bien? Y me dicen, vente para acá, te voy a enseñar algo. Hay una mesa, una obra de arte que se está produciendo con básicamente productos reciclados de la compañía de Estrestone. Música Música Paramos en el hotel, nos dimos un bañito de gato y estamos aquí de vuelta. en Dynamic Record, estoy aquí con el DJ Oyo, la verdad, con Carlos, y estamos como en el patio de atrás de Dynamic Record y aquí pues clásico, jangueo cacotil puertorriqueño, está todo el mundo aquí jangueando. Estamos en una urbanización fina. Yo si fuera, de verdad, respetando Siru, si yo fuera vecino de aquí diría mal, ahora se mudaron los boricuas esos de aquí. Yo quiero que la cámara eche para atrás y vea el jangueito que es. Falta alguien sin camisa aquí, así, rascándose la panza. Pero estamos aquí de vuelta y supuestamente dicen las malas lenguas que me van a dar un tour. No sé. Voy a adivinar algo, voy a adivinar algo porque yo soy medio detective, entiende? Yo cacho las cosas. Aquí como que pintaron algo. Ya che. Aquí el caballero, le dije que no pintara aquí. Y eso fue lo primero que hizo. Y eso ríe el caste otra vez. Que caballo, que caballo. Lo primero, pues me era bienvenido a Dynamic Record. Entrada principal. Es una casa híbrida, oficina y casa, porque se mantiene siendo una casa también. Muy bien. Estamos en construcción. Este va a ser lo que va a ser el espacio de los logros. Aquí van todos los cuadros. De aquí a aquí yo quiero ponerle como una alfombra roja. Y bien bonito, con fascia, va con fascia y todo eso. Aquí van los discos de oro, los patinos. Y ahí voy a ponerla, aquí tú eres una estrella, porque es alfombra roja. De aquí a aquí, todo el que entre por ahí se siente una estrella. Ok, pero yo te voy a decir algo. No pesa. Si la alfombra la compras blanca y hay que pintarla roja, no se lo diga Alfa. No mande Alfa a hacer esa tarea porque la va a cagar. Aquí estamos pensando hacerle el estudio grande. Cuando tú dices estudio grande, es como que vas a tener una cabina, controles, butacas. Y un espacio bastante amplio. Ahí va, ya yo tengo todo el diseño, creado por uno de los diseñadores grandes del mundo de la grabación. Ya nos lo enviaron. Y aquí va a ser el estudio como tal y ahí va a ser la cabina en esta área. El estudio va a ser de allá para acá. La posibilidad va a estar allá. Ahora mismo, yo no sé si la cámara lo cacha, pero ahora mismo yo siento que algo está pasando arriba, creo. Para allá vamos ya mismo. Porque arriba está el estudio que están usando ahora mismo. Claro. Ok, Siru. Yo me imagino, verdad, que yo sé que ustedes llevan años trabajando. Como dije ahorita, ustedes son un grupo que han estado desde cero juntos. ¿Cuál es la visión de como que tener una casa de trabajo? Yo siempre tuve la visión y les decía a los que empezaron conmigo siempre desde cero y confiaron. Es que nosotros necesitamos un sitio. Porque aquí tú llegas y sabes que vienes a trabajar. Siempre que nosotros brigamos con musas, no se siente que venimos a trabajar, pero se siente el espacio de nosotros. Ahora mismo él graba, él graba, no tiene que salir por ahí. Mira, no, no tengo estudio hoy. No, ya tenemos nuestro propio espacio, que eso es lo que desde el principio es la propia meta. Hay una vuelta también de estamos juntos, coño eso está bueno, se me ocurrió esto. Yo soy creyente en estar juntos para sacar mejores ideas. En la conversación que yo tuve con Will, él habló de un disco. Sí, el disco. Ese disco, si este estudio, si esta casa no existiera, estuviese? Sí, en diferentes sitios, pero ahora mismo el último disco que nosotros sacamos, que es El Amor y Yo, todos se trabajan aquí. Ya. Y se mezcló aquí, Caballero, lo mezcló y lo trabajó. Bueno, yo hice una que otra cosita, porque también le meto a ese, esa es mi pasión. Háblanos de tu rol, Ciro, para que la gente se familiarice con tu importancia. Ya. O tus roles. Bueno. Tampoco digas todo ahí. Es que yo soy, yo soy obviamente como quien dice el líder de todo esto, pero yo soy desde que cargo las maletas de Jay, hasta el que toma las decisiones, hasta que invierte. Yo soy todo, donde me necesiten yo estoy, porque yo hago que el producto funcione, sea como sea. ¿Tú entraste en este negocio queriendo hacer lo que haces o entraste por la vía de querer ser cantante o cantaste por la vía de querer ser productor o DJ? Yo siempre fui, nosotros fuimos ingenieros de sonido. Nosotros fuimos los que grabamos ayer y yo vengo empezando desde el 2005. Pero también me interesó el negocio, el híbrido entre grabo, pero aprendo del negocio. Y mi escuela es YouTube. Yo le doy las gracias a YouTube mil veces, porque ahí yo aprendí todo lo que sé hoy. Y algo bueno de estudiar en YouTube, porque yo también uso YouTube como una herramienta brutal de trabajo, es que no hay porno en YouTube. Como el niño es, porque no tengo que salir a otro lugar por porno. Se ayuda. Este no, este tiene las dos pantalitas así. Aprende y va para otra parte. Eso es bueno. Vamos a salir. No, esta es la cinta bien dura. ¿También la he escuchado? Sí. Bueno, vamos a subir para acá. Para el reviento. Vamos a cambiar porque estamos en esa gana. Recuerden, es bien importante dejarles claro a ustedes que esto es un work in progress. Todo esto va a cambiar. ¿Hace cuánto empezaron a trabajar en esta casa? ¿Hace cuánto? Hace más o menos como en noviembre. Sí, como en noviembre. No llevan ni un año, ¿entiendes? Y estos son trabajos de poco a poco, de coño quedó mal, vamos a ajustar, de entrar a un cuarto y hacer así, hace falta un pamper ahí en la esquina, ¿entiendes? Y este es el estudio que hicimos de backup, pero en el proceso de hacerlo nos ilusionamos tanto y quedó tan cabrón que esto se convirtió en el estudio principal ahora mismo. ¿Tú trabajas aquí todo el tiempo? Aquí un vaso 24-7 prácticamente. Este es el más duro de las voces, ¿me entiendes? Obviamente la cámara no lo cacha, pero uno entra y se siente el silencio, o sea, se siente el acústico en realidad. No hay eco, no hay eco. No hay nada. Aquí es donde la magia está pasando en estos momentos en Dynamic Records. Exacto. Se empezó y se terminó el disco de la Molillo, de Jay Winner. Aquí terminaron los últimos temas, compramos todos los muñequitos y aquí se terminó y aquí ya se empezó a hacer el próximo disco. Entonces se supone que lo que vimos abajo, el área esa que está donde el construction, sea esto por cinco. Exacto, más amplio. Y con una cabina cerrada. Claro. Ah mira, aquí está el logo, no lo había cachado. Sí, es el logo de Dynamic Records. Espérate, este es el cuarto de Zoén. El cuarto de Zoén. El cuarto de Zoén. El responsable de los posters que vimos ahora, el conocido Parlanchín del Corillo. Cuéntanos ahora, el micrófono es tuyo, bótate ahí. El código. Ah, estamos aquí en donde hago las artes. Jajaja. 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 Aquí está. El creador de todas las artes de Jay Winner desde el día, bro. Mira todos los trabajos más importantes, la curiosidad, violencia. Señores, para que caigan en tiempo, esta compañía Dynamic Records es una empresa multimedia. Exacto. Y los nuevos sonidos también. ¿Cómo se llama? Cone, baby. Cone. Lo vas a escuchar pronto. Un sonido único que viene por ahí, una línea nueva que se va a pegar. Va a romper. Ok, Cone. Cone, ¿verdad? Sí. Ok, Cone. ¿A qué hora tú entras? O sea, ¿cómo es tú? Hábleme un poco del day to day aquí. ¿Uno llega la hora que quiera? ¿O es todos los días? ¿No es todos los días? Mayormente esto no tiene horario. Él tiene su estudio en su celular. No me ha dado mi celular. Este estaba en el 2030. El 2050, vaya. 2030. Él tiene tu estudio ahí en su celular. Aquí mismo yo grabo todas las referencias. Después ahí se vamos a grabar. Y después voy al estudio con el tema completo ya. Exacto. Tú lo escuchas por ahí. Ok, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esa guitarra? Esa es la pista. Esa es la pista. ¿Y quién hizo eso? Yo. La pista la hice la búsqueda en YouTube y la metí al proyecto. Se llama Varda. Es como un... Es como un... Es como un... Cabrón, espérate, 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 espérate. Para eso. No lo quiero joder. Ya estamos aquí, señores. Ya estamos aquí. Vamos a cambiar el juego. No hay excusa. Esa es core. Y los buenos de tener los estudios así yo digo. Esto es una oficina, un estudio, una casa, donde sea te puedes quedar a dormir donde te da el sueño. Entiendes? Te da el sueño ahí abajo, el mueble se echa para atrás, bla, 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 bla. Y te apuestas a dormir normal. Y me estoy grabando en torla, o sea, donde sea hay musa. Entonces, aquí tú trabajas y te puedes quedar a dormir. Exacto. Este es el cuarto híbrido. ¿Por qué cuarto híbrido? Lo vas a entender. este es el cuarto híbrido este cuarto es el espacio que más aprovecha el espacio que más aprovecha porque cuando no tenemos nada de esto ni nada de esto es la sala de conferencia yo pongo esta mesa en el medio con la sillita sin nada de esto y es la sala de conferencia y ahí hacemos la conferencia con las cámaras ahí vemos las reuniones la saco para acá bajo la tela, la convierto en un estudio fotográfico y ahora mismo tiene un estudio de un cepillito también antes de entrar allá wow, cabrón y nos vamos para allá y terminamos de grabar una vez que tengamos, volvemos y nos ponemos como conferencia, bien bonito, con silla bien lindo y es híbrido aprovechando el espacio macho, super cabrón pues quedan partes de la casa, ¿verdad? pues dale, vamos a ver adiós, mera, Cone está dormido ahí mera, Cone, despierta mira, vamos a ser cabrón tío, me lo sometes a recuerdos, cabrón yo tengo un blog donde este cabrón se levantó así pero en vida real, oíme cabrón, ¿qué es eso? la momia, ese es lo de la momia yo tengo un blog yo antes hacía vlogs por joder y cabrón en una vez yo dije, Erico, ¿dónde estás? y todo el mundo dijo, ese cabrón está dormiendo arriba y ya, vamos a levantarlo y fuimos para allá cabrón y fuimos con pero espérate, como un corillo cabrón con sarténes con los indios él estaba así, madre, como él estaba así y de la nada salimos todos y hace pero cabrón, como si le hubieran dicho te voy a llevar al infierno cabrón, ¿qué le hizo? la cara que puse la cara que puse gracias a los privilegios del universo he terminado aquí y creo que es prudente solicitar como algún algún preview, coño, estamos aquí me lo merezco te lo merece ok, pero espérate, espérate ¿qué vamos a escuchar? vamos a escuchar el primer sencillo ¿qué va a salir? del disco de D-Man O'Cirio y G-100 ok bajo la compañía Dynamic Record no, no, no sí have been J.b bien caro Nada es suficiente La llama que quedaba se nos apagó Hay amores que se expiran y en nuestro venció Se sentenció La falta de interés lo despreció No fue uno solo que lo despreció Me divertí mientras duró Las olas, el cora me llora Los días perdidos Eternas las horas La llama que había se apagó Lo disfruté mientras duró Y no voy a mentirte que me dolió cuando se acabó El cuarto se inunda de silencio Lo siento pequeño que sea inmenso Tu amor no me basta No me siento en casa Aunque seamos los dueños Triste que ya no sea un mal sueño Construyendo fallamos en el diseño Pero nadie nace siendo arquitecto Ahora nos pinchamos hasta los tetos Si supiera que así terminaba nunca lo hubiese empezado Aunque te suene cobarde no mataba el corazón Si te veía pues me quedaba callao Pero así no fue como pasó La química nunca faltó Y claro que cualquiera se equivoca Pero de gota en gota con mala copa ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? No fue suficiente ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y esa guitarra Digo ¿Eso es plug-ins o eso es...? Los compositores están ahí verá El compositor junto con Jay y el productor ¿Dónde está? El productor está por ahí Ok Aquí tenemos cámara Esto tú obviamente estás grabando Dale para acá Ahí está el valor de tener una casa Y de momento ven tú con tu jodida guitarra Ok micrófono Prende esto a grabar Ok compositor, voces Eso está cabrón Y eso se grabó aquí Claro Ahora mismo ellos vienen de Puerto Rico Y se quedan aquí en este cuartito Ok El cuartito de los visitantes Sí ya estoy familiarizado con el campamento Exacto O sea esto es una casa Híbrida Multimedio de la madre del que no trabaje Exacto Yo acabo de hacer dos temas casi ahora En lo que tú fuiste allá ¿Eso es de hoy? No, no, no Pero tú hice dos temas que no te puedo enseñar Porque es muy temprano O sea que hoy Hoy Oye En lo que tú fuiste allá Y tú hieraste No es en lo que yo fui Es un día como hoy Que tú Digo me imagino yo En tu posición estaría en modo celebración Descabrón Tú trabajaste hoy Sí Esa es la celebración Yo creo que esa es la celebración La celebración es la celebración Claro Todavía Todavía vamos a seguir Yo voy a seguir Entende Pero más tarde Es el enfoque cabrón Yo creo que esa de ahí es la clave No es un secreto Es trabajar Es el productor Es esa pareja Estamos aquí lactando Con ¿Cómo se llama este tema? Yo le puse La que me hizo llorar Así le puse la canción Ok Y no Y tiene esa vibra Estás bien aquí Tiene esa vibra De Tiene esa vibra Como de rompeconto Especialidad cabrón Desamor Ya Los puñetas Estoy triste Cuando tú escribes esos temas Estás triste O estás feliz Para poder escribir triste No porque ese tema Fue junto a él ¿Me entiendes? A mí Esa es El que prácticamente El que lo escribió Casi fue él Nosotros lo que hicimos Yo lo que hice fue Modificar un par de cosas Y le queríamos cambiar una letra Le cambio un flowcito Le pongo mi flow Y meterle el sentimiento Y meterle el sentimiento Que tiene ahí A más ¿Me entiendes? Y bueno La canción Yo puedo estar triste Y yo puedo estar feliz Como quiera Yo hago canciones tristes Yo estoy enamorado Maricón Yo creo que todo el mundo sabe Que estoy en chula Y te haya hecho Un par de canciones tristes Y esa canción Me hizo llorar a mí En un preview Enchulado de mi novia Que mi novia me llamó Y todo Yo estoy bien contigo Pero sí mi amor Pero la canción Me hizo llorar Yo cuando estoy en esta faceta Yo le digo a los artistas Que cocheo Yo también estoy en esta faceta Que los cantantes son actores Pero hasta hay que pensar Que no los ves ¿Me entiendes? Tú los escuchas Y tienes que sentirle Esa interpretación Para que te viva la música ¿Me entiendes? Y ahí el caballero Es mejor Interpreter Guau cabrón Pero ¿sabes qué? Hoy la importancia De este contenido Es arrojar luz Sobre todo el trabajo Que conlleva un tema ¿Cuánto? Háblenme claro Yo sé que ustedes Están produciendo música Con cojones Y me imaginaría Que un montón de cosas Se engavetan Pero hablemos De este tema Que acabamos de escuchar En un preview ¿Cuánto trabajo hay ahí? ¿Cuánto? O sea ¿Cuánto? Nosotros estuvimos como dos Ahora ¿no? Como tuvimos como dos horas Pero como conlleva el de principio Pues eso fue en ellos dos Exacto Ellos dos fueron los más Que estuvieron más rato creándolo Que fue como una hora y media también Tú llegas Tú llegas Ok Tengo Escribí esta letra Básicamente Es que eso fue Mira El loop de la guitarra Estaba corriendo Y mi novia Me estaba peleando Porque no le estaba haciendo caso Y estaba en el estudio Exacto Entonces yo me encojoné Cuando me enganchó Y ahí yo puse Nada es suficiente Y ahí empecé Y ahí empecé Me fui bien inspirado Me cagué mi madre Me mandó pa'l carajo Y yo pues vamos a Nos fuimos Y de ahí salió A mí me gustó mucho Porque Este Él habla de la casa Y que no se siente No se siente en casa Aunque él es el dueño De su casa Entiende Tú llegas A un punto Ya ha pasado A mí me ha pasado Que hemos estado En relaciones Donde yo no me sentía En la casa mía Porque estaba Con una persona Que no me sentía feliz Entiende Sobre esas cosas Mal que Esas cosas tan cabronas Y yo te decía Esta canción Tengo que interpretarla Como si yo estuviera Pasándola ahora mismo Y por eso Que cuando tú la escuchas Tú dices Cabrón Estabas triste en esa canción Pero no Yo estoy Es que muchos dicen En las redes Y ahí está sufriendo Y ahí está vacilando Cuando prenden el micrófono No Cuando prenden el micrófono Yo Yo lloro Yo me pongo así Y tan pronto Él le va a parar Y yo hago Ya cabrón Igual que en los videos Tú sabes que es así Igual que en los videos Me ponen los videos Y tú me dices A mí La película va Y se acaba Yo digo Mira cabrón Tengo una hambre Entiende No es que sea Alguien que no soy Simplemente Es que eso lleva A una interpretación A una actuación Es como si tú le dijeras A un actor Que no es real Pues claro que no Porque está actuando Para ti Para que te la viva Claro Supuestamente Esta cabrón Menciona este nombre Pero Will Smith Es así Actúa así De triste Es como El cut Y es como Ok Estamos a fuego Pero hay otro Pero hay actores Que como que Se quedan Como en ese mood Tienen que entrar Y es tan difícil Entrar Que te quedaste En ese mood Mira tú sabes Algo bien cabrón Yo siempre Se la hago a Will Eso él lo sabe Pero cabrón Que bonito Que arrojes luz También sobre Tu equipo de trabajo Y esto es un trabajo Colaborativo Dynamic Records Una compañía De una compañía Multimedios Que pues cabrón Esto es todo Un trabajo Colaborativo Por eso es que Queda bien cabrón No es un secreto Se trabaja con cojones La importancia Es más Ahorita le hice Esta pregunta Si lo te la hago a ti ¿Cuál es el gran beneficio De de momento Tener un espacio Donde ir Y está todo el mundo aquí Y aquí se pueden quedar A dormir Y aquí se come Y aquí se janguea Y aquí se recortan Y aquí se vacila A mí Por lo menos a mí Me suma como artista Porque yo creo Que todos nosotros Buscamos la comodidad Y tener que grabar En un lugar Donde tú no sabes Quién va a llegar Donde tú no sabes Quién va a estar No es que a mí No me gusta Llegar a un lugar Y que no sepa Quién va a llegar Pero hay veces Que gente llega Con las vibras Y nosotros Trabajamos con energía Si tú llegas Con energía de allá De tu casa Yo no sé ni quién tú eres Y peleaste con tu mujer Y por qué sé yo De carajo Tú estás molesto conmigo También porque llegaste así Me entiendes A joder todo eso Yo sé que yo estoy aquí Y si él está molesto Pero él me lo va a decir Ya Mira J.H. Tú pasé por esta revoluda Tranquilo Y yo vengo Y le hago hasta una canción Por eso que él me dio Si vas a venir Haz como el pan Y redaste una canción Por eso es el objetivo Que le quiero dar La importancia Al pasillo Yo siento que Lo más importante Aquí es el pasillo Porque el pasillo Te va a hacer olvidar Todos los problemas Que tenga Cuando tú entres por ahí Vas a hacer un switch Ah la alfombra roja La alfombra roja ¿Me entiendes? Ese mental No es físicamente Lo que te va a hacer Es cambiarte la mentalidad Eres una estrella Este pues nada Ya los comprometí a ambos Aproximadamente Para octubre o noviembre Van a tener el estudio Abajo terminado Y el pasillo Con la alfombra roja Los cuadros La curiosidad Etcétera Vuelvo aproximadamente Para octubre o noviembre Para que estés al tanto Claro papá Gracias por notificarlo Y te voy a tener El gaming room Para romperte el culo En Mario Kart Ah dale Como dice Puerto Rico Mucho tiempo Mucho tiempo No quiero huele bicho